El flamenco es una de las expresiones artísticas más representativas de Andalucía y de España. Para celebrar este día en Andalucía hay proyectada una amplia programación con más de 200 actividades que se extenderán a lo largo de todo el mes de noviembre. El objetivo de la conmemoración del 16 de noviembre como Día Internacional del Flamenco es acercarlo a la ciudadanía y a los visitantes que quieran disfrutar de este arte en vivo y en directo. Para tal celebración se han organizado cientos de actos en los espacios históricos artísticos y los centros educativos como protagonistas, con una programación que comprende desde conciertos, exposiciones, congresos, documentales y hasta premios y reconocimientos. El flamenco es una manifestación cultural que engloba tanto el cante, el baile como el toque de la guitarra y refleja la identidad y la diversidad de Andalucía. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII y desde entonces ha evolucionado y enriquecido con influencia de otras músicas y culturas porque el flamenco es un arte vivo. Este arte se encuentra respaldado por la multitud de peñas que giran en torno a él. En Huelva existen varias que se afanan por promover la cultura del flamenco como son por ejemplo la peña flamenca de Huelva, la peña flamenca femenina, la de la orden, la de las colonias, entre otras muchas que también existen en toda la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!